Vamos a lavar al Señor Aleluya Alguien puede decir Aleluya Siento un viento recio hoy Vemos la llama ardiendo por tu luz Siento un gozo inagotable Vemos la evidencia de tu poder Brotar, brotar Tu fuego caerá Tu espíritu moverá Brotar, brotar El poder verte costar Está comenzando Brotar Aleluya Alguien puede gritar Aleluya Cántelo tú nosotros Siento un viento recio hoy La llama ardiendo Vemos la llama ardiendo con tu luz Siento un gozo inagotable Vemos la evidencia de tu poder Tu poder Brotar, brotar Tu fuego caerá Tu espíritu moverá Brotar, brotar Brotar El poder verte costar Está comenzando Brotar, brotar Tu fuego caerá Tu espíritu moverá Brotar, brotar Brotar Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar los que tengan la mejor alabanza Yo quiero escuchar los que tengan la mejor alabanza Brotar, brotar Siento un gozo inagotable Se siente el fuego Se siente el fuego Escuchar conmigo De victoria, victoria Siento un gozo inagotable Siento un gozo inagotable Se escuchar Se escuchar Se escuchar Brotar, brotar Tu fuego caerá Tu espíritu moverá Brotar, brotar Brotar El poder verte costar Está comenzando Brotar Vamos a ver Quienes tienen más alegría Vamos a ver el lado izquierdo Los que están a mi izquierda A la una Dos Un aleluya Los de este lado Uno Dos Aleluya Vamos todos juntos Sentimos el fuego Siento tu fuego Tu poder comenzando a derramar Se escuchar Sonido De victoria, victoria Siento tu fuego Tu poder comenzando a derramar Se escuchar Sonido de victoria Sonido de victoria Brotar 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 Anchor Brotar Spitz movie Gracias.